¡Málaga! Una de nuestras ciudades favoritas sin duda. Muchísimas gracias amigas y amigos por acompañarnos una semana más. Tomás Fuentes, buenas noches. Ignacio del Tabú. Mira, mira qué público, mira qué público. Tío. ¿Ahora qué hacemos? No sé. ¿Ahora hay que estar a la altura de esto? Estamos aquí cuatro días y... Muchas gracias. Muchas gracias, joder. Así una hora, una hora así. Gracias de verdad, estamos encantados de estar aquí. Gracias a la cochera Gabaret que hemos estado aquí cuatro días encantadísimos. Y volveremos. Nos flipa estar aquí con vosotros, el año que viene volveremos aquí. Y ya no sé cuántos días tenemos que hacer, porque cuatro se nos han quedado cortos. Un año entero. Un año entero. No me lo digas dos veces, ¿eh? Pues venga, hay que tener un año entero aquí cada día. Hombre, a mí me fliparía. Volveremos seguro en laruinashow.com. Tenemos otras ciudades que también nos gustan mucho. No tanto quizá. No tanto quizá. No sé, dependerá de vosotros. Claro, en laruinashow.com están el resto de entradas. Vamos a empezar el show de hoy. Hoy con un invitado que nos hace muchísima ilusión que nos acompañe en el escenario. Él nació en Málaga, pese a que no ha vivido en Málaga. Sí, ahora vive a dos horas de aquí en Jaén. Es un cómico actor de puta madre. Y nada, un fuertísimo aplauso para Santi Rodríguez. Santi Rodríguez, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vaya amiguito. Muy buenas. ¿Qué tal? Qué ilusión que estés aquí, tío. No te entran ganas. Encantado y mira que para cuadrar fecha, porque estoy a punto de empezar el Camino de Santiago. Es mi momento. Es tu momento, ¿no? El mejor momento de mi vida. Junto antes de encarrilar el Camino de Santiago. ¿Lo habéis probado o lo habéis conocido a alguien que lo haya hecho? No. Es maravilloso. Hemos estado en Santiago ya al final, entonces como ya me han hecho spoiler. Spoiler, claro. Ahora porque andas y ya sé lo que hay al otro lado. Claro. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Con tu show girando? Es magnífico, con espíritu, girando por todos los sitios. Ayer estuve en Madrid y nada, no paramos. Pero bueno, hemos hecho un alto en el camino para estar hoy. Me hace muchísima ilusión, tío. Si hay alguien ruinoso soy yo. ¿Ah, sí, eh? Buah. Bien. Buah. No sé. Se nos había comentado. Tenéis que llevar a Santi que... Que tiene buenas historias. Tú has oído el refrán este de... Como nos quiten lo bailao, a mí me lo han quitado. Que nos quiten lo bailao, a mí me lo han quitado. Yo tengo especial... ¿Cuento algo? Sí, claro, por favor. Es que yo pensando, cuando me dijisteis de venir, digo... Hostia, es que esto... Hay una parte que voy a contar que la gente va a pensar que me la he inventado. Ajá. Y me ha pasado, de verdad. Tengo dos ruinas gordas que no he contado nunca. Vale. Y mira, las estaba guardando para... Y las voy a contar hoy aquí. Venga, perfecto, perfecto. Dos ruinas dobles, además. Vale. Vamos, vamos. Mira, resulta que un día voy a salir de casa y, bueno, me dice mi mujer, Vicky, antes de irte hay que tirar... Yo reciclo y eso, nada. Voy al contenedor y ya en la puerta de casa, en vez de meter el coche en el garaje, digo pues ya lo dejo aquí y subo el coche en la acera y hace el coche, ¡clac! O sea, como bordillazo, ¿no? Vale. Yo miro la rueda, todo bien y nada. Y nos vamos para Madrid, que yo actuaba en Madrid. Y ahora, en el camino hacia Madrid, hay a mitad sitios que hay a veces en carretera que parecen hoteles pero que no son. Que tienen como lucecitas pero sin ser Navidad. Ya sé qué es, ya sé qué es. Bueno, sitios de estos. Y me peta la rueda del bordillazo e iba como perdiendo aire pero estuve andando un rato y me peta... Casualidad, ¿eh? Sí, te lo juro, ¿eh? Y va además con Vicky, o sea... Y el GPS, ya ha llegado a su destino. Se conectó al wifi, ¿no? Y entonces me peta un poquito antes y veo una salida, me paro, me bajo, me cago en la puta, llamo a la grúa, mire que estoy aquí, además... Claro, esta expresión, esta expresión en esa zona... ¿Eh? Es decir, que la gente ha reído porque, claro, esta expresión de me cago en la puta en la zona... No, no, no. Claro, es como... ¿Y tú qué, gilipollas? No, no, perdona. Total, que... Te lo he dicho, que iba a meter las patas, seguro. Total, que... Claro, yo, un tío conocido, imagínate, sin darme cuenta, el coche y detrás el hotelito. El hotelito. El hotelito con encanto. La peña pasando... Pi, pi, pi... ¡Frutero! ¡No has podido parar en otro sitio! Y yo, claro, pasaba la peña y no te da tiempo a decir, ¿qué he pinchado? No, es que... Claro, claro, claro. Seguro que le decían, ¿frutero? Frutero. Mira, puede ser, puede ser. No, a mí sí me conocen, no como a tomar de la ruina. Total. Claro, no podías dar... A estos coches no podías darles explicaciones, claro. Nada, no, no, no. Ellos veían allí un coche, además. La rueda era la de la derecha. Claro. Total, que estaba tapado. No se veía. Las dos ruedas que estaban dando la carretera se veían bien, con lo cual... No tiene escapatoria. Ahí has parado por lo que has parado. A mí no me calienta la olla. Total, que ahí queda la cosa, ¿no? Entonces, yo llego, estuve en Madrid y ahora, tres días después, yo iba a Sevilla porque empezaba un programa de cámara oculta en Canal Sur. Y, como soy gilipollas, la primera cámara oculta me la hacen a mí y me la como entera. La cámara oculta, por resumir un poquito, era, me recoge una chica de producción y yo me monto en el coche y veo una botella de Soberano, de coñac, en el salpicadero, ¿no? Y ahora, allí a lo lejos, un control de alcoholemia. Y me dice la chica, tengo que parar. Digo, ¿qué pasa? Dice, es que me he pegado un par de lingotazos porque estaba muy nerviosa por recogerte a ti y es mi primer trabajo porque he estado trabajando en Alemania. ¿Tú puedes coger el coche? Bueno, qué tal, bueno, control de alcoholemia. Claro, yo, un control de alcoholemia a las once y media de la mañana, un martes, pero yo no pienso, yo tengo la inteligencia justa para pasar el día, yo no, a mí me echaron del todo a cien por no saberme los precios, total, que, bueno, me montan un pollo, era todo cámara oculta, pero me montan un pollo, de primero sopla la chica y sale cero, cero. ¿Horcia? Y soplo yo y sale cuatro con siete. Y yo diciendo, mire usted, que yo no he... Imposible. ...hace mucho tiempo. Esto está todo grabado, ¿eh? La cámara oculta. En un momento dado me dice la chica, tú haz lo que yo te diga. Mientras comprobaban nuestros datos. Y ahora, digo, ¿qué vas a hacer, eh? Que ya la estamos cajando bastante. Y ahora saca, flipas, ¿eh? Claro, todo esto cámara oculta, pero yo ni coscarme nada. Saca un spray y le hace a los policías. ¡Vámonos! Y se mete en el coche y yo... En vez de decir, yo por qué... No, no, me tiro en plancha dentro. Me tiro en plancha dentro. Sacan las pistolas. ¡Ay, ay, ay, ay! Salgan del coche. Claro, estoy pensando, ¿qué he hecho, tío? Contra el coche. Y yo ahí puesto... Me cachean... Y los coches... ¡Pi, pi, pi, frutero! Pero es que ahora... Terminamos de todo el susto. Ya se descubre el pastel. Y yo digo, hostia, qué agobiazo. Y mientras ellos recogían, había al lado una gasolinera. Digo, voy a tomarme una tila ahí. Y ahora, te lo juro que esto es real. Para uno de los camiones, se baja un tío y dice... ¡Vaya semanita que llevas! ¿Habrá camioneros en España? ¿Habrá carreteras? Pues era un pavo que había pasado por el pinchazo. Y había pasado después... En el cacheo. Cuando a mí me estaban cacheando. Mira, se lo digo... ¿Para qué te voy a contar? Si no te lo vas a creer. Esa es una de las ruinas. Y otra de las ruinas... Bueno... Te la, ¿eh? Bueno, tío. Cuidado, ¿eh? O sea... Es que... Esta es de... Sabiendo que era una cámara oculta, porque lo has dicho, lo estaba pasando mal. Que lo juro que... Y además que está grabado, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo buscaremos y pondremos el enlace. Pero claro, aquí la ruina ya... El colmo de la ruina es que haya un camionero... Claro, ¿camionero? Nunca sabrá la verdad. Bueno, a lo mejor sí ve el programa. A lo mejor sí, no sé. Si lo estás viendo, ya te estás enterando de... De la movida. Para de correr rumores sobre mí. Hay otra ruina, también muy curiosa. Me llama Xavi Deltel. Vale. Que ha salido hace poquito. Sí. Es muy amiguete. Es un crack. Es muy buena persona. Me llama y me dice... Santi, mira, que están invitando a gente a Canarias, el Cabildo. A gente conocida. Para que... Bueno, vas allí una semana. Todos los gastos pagados. Cuatro o cinco días. Todos los gastos pagados. Y bueno, simplemente tienes luego que hacer una entrevista. Y te graban en vídeo para promocionar. Claro, yo por aquel entonces acababa de terminar la serie. Súper conocido. Y digo, tío, Xavi, pero yo solo... No, no, ¿te puedes ir con tu mujer? Me voy con mi mujer y con Victoria, que la mayor de los dos, que tenía dos añitos o tres. En total, llegamos allí. Todos los gastos pagados. Nos ponen nuestro avión. Llegamos. Y llegamos al aeropuerto. Y todo el mundo, pues, en el avión. Era un vuelo como charter de gente que habían invitado y tal. Todo el mundo en el avión. Santi, una foto. Antes que no había móviles con las fotitos. Cámara digital. Había más famosos en ese año. Estaba Óscar Martínez que presentaba... Sí, las mañanas de... Exacto. Y luego había gente, iban como turoperadores de toda esta para conocer la isla en Lanzarote. Y ahora llegamos, recogemos todas las maletas en la cinta. Y ahora sale una maleta mía. Y ahora digo, falta una. Y ahora me viene un guardia civil con un pastor alemán... Ay, Dios. Perdone, aquella maleta suya... Digo, sí, señor. Es que la ha marcado el perro. ¿Qué ha meado encima o cómo? No, no, la ha marcado es... La ha marcado es... Algo hay lo que digo. Tiene a los perros para detectar la droga... ...y el perro había marcado la maleta. Y de repente el camionero trae... ¡Otra vez! Vaya semanita que lleva. Total, que resulta que tú imagínate toda la peña en el autobús esperando... A ver, que tenía tu maleta. ...y el frutero que no viene. Y ahora ya viene el conductor que hay que esperar... ...que es que a Santi Rodríguez, el perro de la Guardia Civil... ...le ha marcado la maleta. Tío, el perro había olido los potitos... ...de la caña. Sí, sí, sí. Y claro, yo... Que tú los llevabas llenos de marihuana, claro. Y yo diciendo a la Guardia Civil... ...y haga usted el favor de darle de comer al perro de vez en cuando... Porque imagínate media hora en el autobús... ...esperando todo el mundo por mi maleta... ...a ver cómo convence a la peña de que el perro... ...lo que ha marcado es potitos, no es hierba. Total, que nos pasamos allí todos los cinco días muy bien... ...de un lado para otro. Todo y claro, yo teníamos momentos de no tener nada que hacer. Le digo a Vicky, Vicky, pues dejamos a la niña en el club este para los críos... ...nos vamos, nos damos unos masajitos... ...que eso pues si hay que pagarlo, pues yo lo pago... ...miramos las tarifas, no sé, por aquel entonces en pesetas... ...pero imagínate, 60 euros. Y el último día dice el responsable del cabrido... ...pues hay una cena especial en el restaurante... ...por siempre comíamos de buffet y esto... ...y nada, imagínate 30 personas en una mesa, ¿no? Y entonces pues ahí pidiendo a la carta... ...luego de nada, pedéis lo que queráis y tal... ...y ahora llega el metre y dice... ...¿a dónde apunto esto? ...y me da a mí por decir... ...a mi habitación mismo. ¿Sabes? Si está todo pagado... ...¿a qué puede pasar? Total. Venga, copas. ¿Dónde la apuntamos? A mi habitación mismo. Y ahora terminamos... ...todo el mundo esperando para subirnos en el autobús. Gente con un jamón, ¿no? Como se le había llevado al restaurante. Y le digo a mi mujer... ...voy a pasar un momento por recepción... ...por si hay que pagar algo. Digo, mire, que soy de la habitación tal... ...¿hay algún cargo? Y me dice, pues... ...1350 euros. Vale. Ok. ¿Y cómo? Dice, no, no, es que esto... ...de esto que intenta llamar a Severino Betancourt... ...con el temblor. Y Severino no coge el teléfono... ...como buen político. Total que... ...terminó el viaje... ...yo intentándole explicar... ...porque vino hasta Policía Municipal. Porque yo me negaba a pagar 1350... ...lo que fue una barbaridad... ...y yo además le decía al Xavi del telé... ...hijo de puta... ...esto es con todos los gastos pagados. Claro. Entonces, imagínate... ...después a la vuelta... ...porque hubo gente que solo me vio... ...a la llegada... ...y a la... ...y a ver cómo le explicas tú a la peña... ...que lo del perro en los potitos... ...y lo de esto es que yo he tenido que pagar una cena... ...que yo solo me había comido un escalope de perreta. Así que... ...esas son las dos ruinas, tío. Y al final... ¡Aplausos a pagar las ruinas! ¡Dios, Santi, por favor! ¿Pagaste al final? No hubo más cojones que pagar. Pero tuve que pagar. Tuve que pagar, ¿eh? Te salió más caro... Sí, sí. Y de hecho, luego volví al cabo de los años a Canarias... ...y me encuentro con el pavo del cabildo. ¿Te acuerdas de mí, Dios? Que sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Cada día. Bueno, vamos con vosotros. Es vuestro momento, Santi, ya sabes. Vamos a ver. Ahora os toca a vosotros. Mano Inocente. Saca el primer nombre. Primera persona en acompañarnos al escenario. ¿Te imaginas que ahora saco... ...y aparece el camionero? Aquí también, Santi. Me encantaría. Bueno, aquí tengo una. Venga, primera persona en salir al escenario hoy es... A ver... Andrea Ramírez. ¡Andrea Ramírez! ¡Andrea Ramírez! ¡Andrea Ramírez! ¡Ahí está! ¡Aplausos para Andrea! ¡Aplausos! ¡Con el último escalón! Hola, Andrea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Bien. Veo que antes de decirte a subir, le has pegado un lingotazo. Sí. Último trago. Último trago. Último trago y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Dónde eres, Andrea? ¿Eres de aquí de semana? Vivo aquí, pero soy de Bolivia. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Doy clases de teatro y terminando mi formación de arteterapia. Muy bien. ¿De arteterapia? Muy bien. Suena algo de ser muy listo y... No necesariamente. No necesariamente. Nada, pues adelante. Cuéntanos tu ruina. Vale. Yo en algún momento vivía en Barcelona, hace como 10 años, ¿no? Estaba viviendo allá muy tranquilamente. Bueno, de un día al otro tengo una movida familiar que, pues, tengo que volver a Bolivia. Vale. O sea, rapidísimo, lo más inmediato posible. Venga, me voy a Bolivia. Las cosas se extienden, se extienden. Termino en Argentina. Mis dos amigas muy queridas, pues, decidí en su verano encontrarse conmigo, ¿no? Vamos a vernos, no sé qué. Todo muy guay. Muy bonito. Entonces, cuando se dan cuenta que ir a Argentina implicaba su verano, ir al invierno, fue como ni de coña. No eran tan amigas, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Nos vemos en Colombia. Pues, mira, genial, no sé qué, pim, pam. Estamos en Colombia, ellas van un tiempo más largo, yo un tiempo más corto, pero todo muy bien. Y el último día, que estábamos ahí en un pueblito cerca del Caribe, pero ya como entrando a la montaña, en Minca. ¿Milca? Minca. ¿Como la chocolatina? ¿Chocolate? Ah, no lo conozco. Yo no conocía el pueblo. Pues, mira. Empate, empate. Cada uno conoce una cosa y hemos unido conocimiento. Y, claro. Una vaca lila, es una vaca lila. ¿Una vaca lila? Sí. No, eso es Milca. ¿Sí? Esto es Minca. ¿Eso? Con N. Ah, Milca, 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 con N. Milca, Milca. ¿Milca? Con N. Minca. Milca. Minca. Minca, Minca, Minca. ¿Qué momento del podcast es este, tío? No, no, pero es que lo más grave es que no lo estamos entendiendo ninguno de los tres. Minca, Minca, M-I. Y lo peor es que yo la tengo al lado. Y no me estoy enterando. Minca. 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 Mira, vamos a llamarla en Nestle. Minca. Minca, Minca, con N. Minca, con N. Pero la primera es M. Exacto. M-I-N. Ah, Minca. Eso es. Me ha costado. Eso es. Minca, vale. Esa es la chocolatina. ¿Y la ciudad? No, no, no. Minca. Perfecto. Vale. Claro, bueno, sin más. Estábamos en una especie de camping, bla, bla, bla. Conocemos a un francés que estaba viajando solo. Ajá. Y de repente, bueno, buena onda, tal. Y día, plan de último día. Vámonos a caminar al río, bla, bla, bla. Y el francés, ah, yo también puedo, yo también quiero ir. Pues venga, pobre. Pobre, venga, pobre. Lo sabía. Claro. Y con mis colegas teníamos esta cosa de que, bueno, nos gusta cuando vamos a los ríos, a las playas, pues estar con la menos gente posible. Sí. Con los menos franceses posible. Sí. Sí, tal. Gente, gente, seguimos lo más lejos posible hasta no encontrar a nadie. Un lugar idílico, una cascada de agua, piedra, rock, bla. Uy. No había nadie, pues vamos a bañarnos desnudas como nos gusta. Perfecto, de puta madre, tal. ¿El francés también ahí, eh? El francés ahí, observador, casi no hablaba castellano ni inglés. Entonces, una de mis amigas que hablaba francés era como un poco la conexión. Ajá. Había como una piedra de unos cuantos metros de la cual tú te subías y te podías lanzar a una... A un charco. Sí, una posa. Pues en una de esas yo estaba arriba de la piedra y empieza a llover. ¡Oh! Joder, qué bonito, ¿no? Que es un momento más espectacular. Hermoso. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en un río de montaña, pues igual no sabes si ha estado lloviendo antes, si se va a desfalcar el río, tal. Y en un momento de conciencia decido, pues no me voy a tirar de nuevo al río, voy a bajar por la piedra. No tomé en cuenta el factor del musgo, de... Ay, Dios. ¿Ya habías tomado en cuenta el factor de la lluvia? Que yo ya no lo habría tenido en cuenta para nada. O sea, ya me parece meritorio ya esto. Patino y lo siguiente que es, yo en el suelo, con mucho dolor, me doy la vuelta y la pierna afuera. ¿No? Vale, vale. Da igual. ¿Cómo que sin más? Sin más, sin más, bueno. La pierna afuera, pues bueno, la pierna para adentro y para casa, ¿no? Ya está. Mi teoría era, me he dislocado la cadera. Sí, la mía también. Clarísimo. Un diagnóstico rápido que te hiciste tú. No es normal tener la pierna en la oreja. Entiendo que... No, estaba clarísimo el asunto, estaba para mí clarísimo. Pues claro, mis amigas ya habían empezado como a bajar. Yo empiezo a gritar para que se vengan. Cada vez que alguien me veía, gritaba a esa persona de la impresión que le daba verme. Oh, joder. Y bueno, ahí empieza la misión rescate, ¿no? ¿El francés qué hacía todo esto? Gritar. ¡Uh, lala! Gritar. Joder. ¡Uh, lala! La gente diciendo, es minca. No, es minca. Es minca. Vamos a poner la pierna. Entiendo lo suyo. No, 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 pierna. Sí, sí, no era terrible. De hecho, una amiga mía fue que lo agarró y le dijo, a ver, la que está mal es ella, no tú, no como reacción. El francés estaba como... Tiene que ser el protagonista. Pobre, 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 que no tenía idea de dónde se había metido el percal. Obviamente, no llegaban las señales de teléfono, no se podía llegar en coche, bueno, era todo así como muy... Muy idílico. Para accidentarte. Sí, sí. Y, si no recuerdo mal, desnuda. Exactamente. Lo recordaba perfectamente. Sí, no recuerdo mal. Pues, claro, aquí fue la división de trabajo. Una amiga se quedó conmigo para acompañarme en mi dolor. Y otra se fue a buscar el rescate al pueblo. A todo esto, claro, bueno, era un... Nada, llovía. No había nadie, nada, claro. Yo tenía la pierna colgando a un costado. Se tornaba en el francés y mi otra colega a agarrarme la pierna. Empezó a subir gente del pueblo. ¿A hacer fotos? Hacer el surf. Era lo que deberían haber hecho, en realidad. Pero, claro, no había ambulancia, no había camilla. De repente subo una enfermera punta en blanco, super genia, que había dejado al hijo comiendo para venir a rescatarme. Y cuando me ves, como, yo no puedo hacer nada. Hasta luego. Yo he cogido este vestido, pero no me dedico a esto. A mí me han dicho que me ponga esto, pero yo... No, no, no. Y yo lo único que podía hacer era, bueno, vomitar hacia un lado por el dolor y después mover la oreja porque se me llenaba de agua. Te estaba haciendo echar con la oreja. No, venga, afuera, boita, afuera. Hasta que sube, empieza a subir gente del pueblo y, claro, yo empiezo a percatar que estaba desnuda. Entonces, mis amigas empiezan a ponerme el vestido por arriba, la cadera no me la podían tapar, yo cubriéndome así. Y había un señor que se había conmocionado mucho y estaba muy solidariamente agarrando, haciendo los turnos de agarre de pierna para que no se caiga. Y, claro, mientras subía, yo empiezo a ver que empieza a subir y bajar gente ya, que era como en plan, vale, a ver... Voy a tener que comprar entrada. Yo me empezaba a poner nerviosa y de repente el señor se me acercaba y me decía, tranquila, que no se te ve nada, no se te ve nada. Gracias. Bueno, esto empezó a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde por fin llega una camilla del hijo del sobrino del policía del pueblo que tenía no sé dónde. Me amarran en la camilla con miles de cosas para poner la pierna y tal. Y no podíamos volver por donde habíamos llegado. Entonces me empiezan a llevar por un camino que era montaña, caminito, precipicio, en lluvia, arriba, abajo y esta, sí, bueno, la policía sacando fotos en ese momento. Ah, muy bien, muy bien. Porque aparte, yo le decía, pero estás filmando y me decía, es que nos tienen que creer por qué estamos trabajando aquí. Es que esto no se lo va a querer nadie que estamos aquí. Y tú en plan, etiquétame, etiquétame, eh. Si lo subes, etiquétame, eh. Por favor, yo agarrada así a la camilla, que aparte era subida, bajada, piedra, obstáculo, la gente pasándome por arriba de la piedra, no sé qué. Y yo lo único que pensaba, vale, si te caes, no sueltes las manitos, mejor quedarte sin manos que, ¿sabes? Pero tú qué pensabas, como que ibas a caer como un trineo hacia abajo. Claro, porque como era precipicio. Claro, bueno, si te agarras fuerte de la camilla, el precipicio, a lo mejor hasta sobrevuela. A lo mejor, claro, si quedo encima de la camilla, igual tengo más chance. Sí, seguro. Termino llegando al hospital como a las once de la noche, una cosa así. Esquilla puta. Sí, sí, fue un paso de todo. Y de repente me van a sacar la radiografía. Y claro, se me acerca el chico de radiólogo, no sé qué. Y de repente me mira y me dice, no, no. Y me dice, disculpa, es que para sacarte la radiografía necesito sacarte las piedras. Y me empieza a sacar con un papel las piedras de dentro de la vulva, ¿sabes? Guau, tío, ese detalle final, ¿eh? ¿Querías una ruina? Ese kinder sorpresa. Es como, un poco como... Como una pecera, ¿no? Como una pecera, sí. Como el cuento de las siete cabritas, ¿no? Que le ponían piedras en la barriga al lobo, ¿no? Pues un poco lo mismo. Yo hubiera flipado si llega a decir, ¿y en la puerta había un camionero? ¿Estás bien, Andrea, ahora? Sí, sí, tengo mi bastón, pero... Pero estás bien. ¿Cuánto tiempo estuviste recuperándote? Perdona. Van siete años del accidente y estuve dos años en intensivo. Pero piedras ya no, ¿eh? No. Yo no sé. Igual van dando ahora y se... Un aplauso. Un aplauso, muchas gracias. Nos alegramos de que estés mejor, Andrea. Aplausos para la ruina de Andrea, por favor. Cuidado al bajar, por el amor de Dios. Cuidado al bajar. Cuidado al bajar, que no tenemos un francés aquí con nosotros que te acompaña. Muchas gracias. Nos alegramos que estés bien. No hemos empezado mal, ¿eh? Espera, no, no, y luego me quejo yo de que tengo piedras en el riñón. Yo, no sé si lo haya llegado a explicar aquí, me rompí el tobillo también en medio de la selva, pero claro, es una tontería el lado de lo que me... Claro, no te tuvieron que sacar piedras de ningún lado. Yo, cosas de esto, creo que soy el único tío que se ha partido el tobillo jugando al parchí. Caíste en el pozo. Ah, no soy la otra. No, no, te lo juro que me partí un tobillo jugando al parchí. Pero, ¿cómo? ¿Qué parchis era? Llevaba detrás de una ficha todo el puñetero tablero y me hacía falta para comérmela un cinco, un cuatro. Me hacía falta un tres, un dos. Y todo. Y me cago un diez. Y justo antes de entrar la ficha en la casa de él, saqué la... La que tocaba. El dado, el número que... Y de la alegría que me dio de que me la iba a comer, salté de la silla y al caer caí en el zapato de él, fractura de tobillo. Te lo juro que esto es así. Buah, Sandy. Realmente eres el invitado perfecto de la ruina, ¿eh? Sí, sí, no. O sea, yo llevaba ahí ya, digo, a ver cuándo me llaman. Porque conmigo tenéis pasáis temporadas. Yo soy competitivo, pero lo tuyo se cae. Bueno, el siguiente persona a acompañarnos en el escenario hoy en Málaga será... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se hace? Aquí está. No. Ulises González. ¡Ulises González! Ahí está, aplauso para él. Hola, Ulises, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Ulises? Aparte de muy fuerte, ¿cómo estás? ¿Eres de Málaga? Se hace lo que se puede. Bueno, ¿eres de Málaga? No, soy de Almería, pero llevo aquí unos cuantos años. Vale, muy bien. ¿Alguien de Almería? No creo, pero bueno, alguien que... Por el silbido no... No le sigo a ver, ¿eh? Silbido diferente a Almería. Ah, vale, vale, vale. En diferente acento. ¿A qué te dedicas, Ulises? A desarrollo de videojuegos. ¿Desarrollo de videojuegos? Sí. No hay nada más que verlo. No, pero es curioso porque al final yo no me estudié informática y al final Pugo viene... Viene por ahí. Toda la ruina viene de por ahí. Vale. Así que... ¿Algún juego conocido de...? ¿Son todos estos de móviles? De estos de que pierdes la vida jugando al móvil y básicamente te enganchas y no puedes jugar? Seguramente habrás jugado a uno. Pero si yo hago amistad contigo y me descargo el juego, ¿tú me das vida? Yo te doy moneda, lo que tú quieras, vida. Sí, moneda, lo que tú quieras. Vale, luego hablamos. Aquí hay cositas, aquí hay cositas. Ahí, ahí, ahí. Ahora hablamos, ahora hablamos. Bueno, bueno, bueno. Yo es que llevo tres semanas atascado en la misma pantalla del Candy Crush. Del Candy Crush. Pues mira, igual te voy a ayudar. Si me das el caramelo... Bueno, puedes ir para adelante, sí. Cuéntanos tu ruina. Pues mira, básicamente viene todo un poco también de la parte de carrera, informática. A la vez ya sabéis un poco lo que se dice de la gente informática, ¿no? Al final... Ahí teníamos... A ver, ¿qué se dice de la carrera? ¿Qué se dice? ¿No lo sabéis? Que no foyáis. Básicamente... Sí, básicamente. Y bueno, por ahí... ¿Eso? Eso dicen, pero yo no he hecho informática. Eso dicen. Y yo tampoco. Tampoco. Ahí tenéis que venir un poco al tema de la ruina porque en la clase éramos como 40 tíos y había dos tías. Ya. Pobres. El rato era difícil. Y sobre todo cuando las dos tíos eran novios. Así que... Claro. Por suerte para ellas... Por suerte para ellas estaban como protegidas. Exacto. Se puede decir. ¿Cómo tenía que doler esa clase? Era duro, ¿eh? Era duro. Bueno, total, todo esto empieza un poco... Me fui a Erasmo en 2012, en Hungría. Y bueno, la ruina viene de esa parte. Claramente, informático, hace ya muchos años, yo allí llegué un poco, digamos, sin estrenar. Y entonces, claramente, digo, es mi momento, ¿no? Digo, yo voy a darle aquí todo el poterío que yo pueda, ¿no? Hungría, vamos. Hombre. Hombre, y además los informáticos, los deditos, los deditos, los deditos. Y el joystick. Vale, tú ibas a Hungría a estrenarte con tus 20 añazos. Eso es lo que yo quería. Vale. ¿Con qué edad ibas al Erasmus? Que debían ser 20 años. 20, 21 creo que tenían. Ah, ¿no? No había manera de pasar esa pantalla. No había manera de pasar la pantalla. Total, que voy allí y realmente de las primeras noches, bueno, hay un grupito de gente españoles que nos siempre quedábamos y todo eso, y había una chica. Y dije yo, bueno, maja. Al final vas a Hungría para relacionarte con gente de aquí. Exactamente, quiere decir, de los húngaros, dos o tres que conocís, pero no, tú en algún sitio vas buscando a los españoles. Exacto. Eso siempre funciona así. Total, que esta chica muy maja, muy no sé, y era, era vasca. Bueno, bueno, yo no he dicho nada. No, no, no. Se han reído, se han reído. Yo no he dicho nada. Bueno, lo has dicho con una seriedad, ¿no? Claro, claro, pero yo sentí que igual no era española. Lo quería dejar caer, lo quería dejar caer y ya está. Total, que estábamos ahí de fiesta, hablando no sé qué, plim, plim, plam, plam. Y total, pues, llega un momento en el cual digo yo, pues, en mi piso estaba súper lejos donde estamos de fiesta, y le digo a la chica, oye, pues si no te importa irme a dormir a tu casa, pues, ojo, me... Guay, 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 la verdad es que guay. Total, que estamos ahí un rato hablando y total, salimos los dos y dicen así, no hay problema, 20, no sé cuánto, y yendo para allá para su casa, empieza un tema de conversación en el cual claramente yo, en ese momento de mi vida, yo no entendía. ¿Que tú no? Yo no entendía. ¿No entendías? No entendía. Igual era osquera lo que hablaban. Puede ser que hubiera, pero en este caso no. A ver. Y total, empieza a hablarme diciendo, que sepas que yo, en la primera noche, yo no me llevo ningún chico a mi casa, ¿eh? Y eso fue el tema de conversación, empezamos a andar, imagínate, Hungría, no sé cuánto grados habría, cero. Eso a lo mejor era una indirecta. Ahora nos daremos cuenta de que era una indirecta, pero... No... No lo pillaste, ¿eh? No, no. Ahora nos daremos cuenta porque tú no te diste cuenta. Exactamente, ahora nos daréis cuenta por qué yo no lo pillé la indirecta. Entonces, total, llevamos como 20 minutos, media hora, andando por ahí al lado del río, contándome sobre que no, que esto yo no lo hago, no sé qué, no sé cuánto. Y yo diciendo, yo, claro, pensando, diciendo, si yo lo que quiero es dormir, ¿qué me estás contando? Vamos a tu puta casa ya y vamos a dormir, porque yo no iba pensando en hacerla con ella. No, es que ese era el problema. Yo era tan... Bueno, el problema. Pero no, no, no. Yo directamente decía, yo te cansas, yo tengo ganas de dormir, a mí déjame de tontería. Si ya, ¿qué más da 20 años que 20 años? No, no, hombre, claro. Hay prioridades. Hoy toca dormir. No toca... Eso sí sé hacerlo. Yo en ese momento digo, yo mira, yo tengo un pedo increíble, yo no tengo ganas de hacer otra cosa, yo quiero dormir. Total, llegamos a su casa, claro, y me mete como una especie de un salón gigante en su casa. Y digo, bueno, pues ya está, aquí estamos en el salón, una especie de sofá, cama. Y total, que nos tumbamos, claro, yo me tumbo y digo, bueno, pues ella se tumbó ya al otro lado, yo en este lado, y digo, yo voy a dormir. Claro, eso venía. Llegar a donde yo quería. Tú ibas con una misión y la ibas a cumplir. Conseguida. Conseguida. Yo estaba ya ahí conseguido, total. La misión principal era esta, pero igual había secundaria. Ahí está, entonces llego a la secundaria. La secundaria fue, se me acercó y me dice, cuéntame algo interesante. Es que soy informático. Claro, en ese momento digo yo, ¿qué coño le cuento yo ahora? ¿Con esa voz? Con esa voz tan sexual. Pues yo me gustaría alguna vez probar la marihuana. Que es una frase, es una frase sexy. Total, totalmente random de ese momento. Ella vio como que por mi parte no había ninguna interacción posible y dijo, pues yo me voy a dormir. Bueno, gracias. Gracias, gracias porque realmente veníamos a eso, realmente a dormir. Total, que se va, se duerme y digo yo, bueno, pues ya está, perfecto. Misión cumplida, me duermo, no sé qué. Y al día siempre me despierto y digo, claro, había bebido un puñado, había comido y digo yo, te voy al baño. Te voy al baño. Bien, bueno, bueno. Una nueva misión. Una nueva misión que se iba a complicar. Fui a buscar el baño y digo yo, no sé dónde estoy. Quiero decir, yo entré directamente, no tengo ni idea. No sé si voy a meter una habitación de alguien o no. Total, encuentro el baño, voy al baño y, bueno, pues hice lo que tuve que hacer. Eso es lo que tenía. Hice lo que tuve que hacer. Descargaste una actualización. Descargaste una actualización, totalmente. ¿Qué pasa? Que el sistema operativo no lo aceptó. Me ha gustado esa metáfora. Pues nada, control, alt. Control, alt. Al F4, control, suprimir, eliminar. Cisterna no responde. A ello flotando como la leña de IKEA. Eso era un buen troño que todavía sabe que hay. Madre mía, qué bonito. Guau. Total, digo yo. ¿Direccionaste el disco duro? Estaba ya... Quería formatear, pero es que no había manera. Total, que digo yo. Me voy. Un caballero, sí, sí. Yo lo intenté. Me voy a España. Entonces, total, que voy para la puerta y me encuentro a los tres en la cocina preparando el desayuno. Me dice, ¿no te vas a quedar a desayunar? No, pero si os quedáis con hambre tenéis... ¿Conocéis un mil... Ya os he dejado el cruasán ahí, yo. Tenéis la ensayimada. Ahí tenéis la comida para luego. Madre mía. Y te fuiste y les dejaste el regalo. O sea, fue el problema ahí. Que dije, pues claro que me quedo a desayunar. Ya que tenía el desayuno listo, pues claro que me quedo. Y en mi mente pensé, y digo yo, vamos a hacer una cosa. Plan maestro, me quedo. Sí. Y al rato digo, tengo que ir al baño e intento solucionarlo. Porque es que realmente me sentaba, me sentía mal por haberle dejado eso. Claro, claro, hombre. No, tampoco tiene importancia. Tampoco tiene tanta importancia, la verdad. Total, que pasamos desayunando y al momento el chico que vivía allí se iba. Y yo pensé, no será la suerte de que vaya al baño. Que es lo que hace todo el mundo antes de irse. Paña que puede. Entonces, claramente. Quiere decir, se fue, volvió. Y dije, bueno, no ha pasado nada. Quiere decir, no ha venido, no ha dicho nada. No, o sea, se ha desaparecido solo. Se ha ido volando por la ventana. Ha ido a algún sitio y ha vuelto. No sé dónde habrá ido. Pero al baño, o sea, ha ido al baño, no ha dicho algo, ¿no? Habría constipado, con lo cual... Total, que digo, vale, pues en un momento digo, ah, pues voy al baño. Digo, voy a coger la oportunidad y voy para el baño. Y total, voy al baño, abro la... Bueno, veía la tapa de herramienta abierta, no había nada. Y dije yo, se lo había llevado. Hostia. Digo, yo... Y ya estaba en el comedor. Estaban desayunando. Se habían puesto con nosotros. A la cocina. Y de pronto, no está. Y de pronto, claro, levanto la vista y había un cartel que no estaba antes. En español, en inglés y en húngaro. Coño. Y digo yo, lo han traducido. Y yo decía, han cogido el traductor de Google también para traducirlo a húngaro. Porque, claro, ahí va gente a hacer fiesta y todo eso. Y ponía, por favor, si quieren hacer otra cosa, aguas mayores o algo por el estilo, ir al otro baño, no usar este. Hostia. O sea, que había dado tiempo suficiente a ir, a ver, a arreglarlo de la manera que lo arreglase. Escribir la nota. Escribir la nota, volver. Traducirlo, ponerlo. Claro, yo volví a la cocina y dije, pues muy muchas gracias por el diseño de los chicos. Yo me voy yendo para casa. Nunca la reivindicaste, ¿eh? Nunca dije nada y nunca se me dijo nada. Pero puede ser que realmente hubieras cagado en el otro y tú pensabas que era el mismo. O sea, sabes, es de, ah, pues se lo han quitado. Y no, no, estaba en el otro lavabo. Podría ser, pero no. ¿Verdad? Podría ser, pero no. Podría ser, pero no. ¿Y cómo la habían quitado? Yo nunca quise hablar más del tema. Nunca se sacó el tema. Como los que iban a quitar chapapote. Exactamente. Me imagino. Se pusieron los guantes. Creo que sale en un capítulo de Discovery Channel, cómo la quitaron allí. ¿Y te fuiste a casa después de esa idea? Y me fui tan pancho a casa diciendo, pues yo he ido. Pues no ha sido mala noche al final, ¿no? Exactamente, pues yo he llegado y he hecho lo que tenía que tener. Pues me voy a ir a casa que me estoy cagando a mí. Aplauso para la ruina de Ulises. Gracias, Ulises. Gracias. Hostia. Más ruinas. A ver qué más nos contáis. Venga, siguiente, siguiente. Yo me imagino a la chica la siguiente vez diciéndole a un chico, yo prefiero que tengamos algo. Porque el último que estuvo, le dije que no quería nada, se echó a dormir y luego me dejó la magdalena. Yo quería hacer cosas guarras con él, pero las hizo él solo al final. Siguiente persona en subir hoy con nosotros va a ser... Vamos a ver qué nombre. Vamos a ver. Manuel Nicolás. ¡Manuel Nicolás! ¡Manuel, Manuel! Ahí está. ¡Aplausos para Manuel! ¡Manuel, gracias por acompañarnos! ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Eres de aquí, de Málaga? Bueno, yo nací en Madrid, pero vivo en Córdoba ahora. Pero estuve unos años aquí. Vale, muy bien. Pues eres un poco de aquí y ya está. Sí, un poco sí. ¿A qué te dedicas? Soy médico. ¿Médico? Muy bien. ¿De qué especialidad, por si pasa algo? ¿Has tenido que sacar piedras de algún...? No, no. No, de momento no. Médico nuclear. ¿Médico nuclear? Nuclear. ¡Guau! Esto, o sea, mira que nos visita gente. Médico nuclear. Evidentemente sabemos lo que es, pero ¿puedes explicarlo de manera sencilla? Bueno, no generalice. Sabemos lo que es. Explícalo de manera sencilla para que Santi lo entienda. El nombre es lo mejor, básicamente. Ya. Yo lo veo esto en una bio de Tinder y digo, esto es mentira. Diagnóstico tipo radiólogo, pero os metemos sustancias radiactivas y os vemos por dentro. ¿Os metemos sustancias radiactivas? Pero para nosotros, ¿lo has hecho ya con nosotros? Sí, sí. Ah, sí, ¿eh? A verlo. Hostia puta, pues mira que me gustaba la Bulldown, pero no sé qué... ¿Me la has metido a traición aquí? Yo pensaba que era algo de Chernóbil al principio, pero... No, no, bueno. Muy mal lo tienes que hacer para que acabe así. Vale, vale, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, voy a empezar contando de La Ruina la parte mejor. Vale. Que es que fue que hace un mes y pico me casé. Muy bien, felicidades. Muy bien. Eso a priori no es una ruina. Pero espérate. La parte mala es que ya nos hemos divorciado. Entonces, bueno, me casé en noviembre, pero, bueno, mis amigos tuvieron a bien hacer la despedida en marzo, que ya veréis que fue una muy buena idea. Vale, con mucha atracción. Entonces, yo estaba aquí trabajando y nada, un amigo que vivía aquí me dijo, nos vamos al aeropuerto y nos vamos a un sitio que no sabes dónde. Entonces, desde Málaga, que es un sitio donde se suelen hacer bastantes despedidas, me llevaron a Coruña, para hacer la despedida en Coruña, porque era en casa de un amigo. Querían que lloviera, ¿no? Eso es lo que yo le pido a una despedida de saltero es lluvia. Claro, ¿para qué hacerla aquí con el sol, no? Si podemos pasar frío. Mi amigo tiene la casa al lado de una roca con un charco para que saltemos. Está muy bonito, con musgo. Espera, espera. Entonces, pues nada, fue una despedida, no fue tampoco una locura, ni nada parecido. Pues salimos un día por la noche, al día siguiente comimos por ahí, todo muy bien. Y entonces fuimos, a ver si conocéis de lo que quiero hablar, os suena el programa de Humor Amarillo, ¿no? Sí. Hostia, claro. Pues hay como unas instalaciones que hay en diferentes sitios de España, que son como... Regrelaciones de las pruebas, ¿no? Exacto, sí. Como de los troncos locos, ¿no? Todas las hamburguesas. Vistes de sumo y... Te pegas allí, sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Un infierno, un absoluto infierno. Muy guapo. Además, no iba borracho en ese momento. Bien, bien. Bueno, como era mi despedida de soltero y era con otro amigo, pues nos disfrazaron. Y yo iba disfrazado de diosa griega. Vestidito... ¿Alguna en concreto? Ahora veréis... ¿De diosa griega? No. No, mismamente, ¿no? Bueno, pues una de las pruebas finales era como los troncos locos de... Sí, estoy gran vuelta a los... El Gran Prix. Pues lo hacen todos mis amigos y, hombre, yo, bueno, por el peso que tengo y todo esto, pues digo, a lo mejor no debería hacerlo. Bueno, veo y digo, venga tú, al final de él, le digo a un amigo, venga, toma. Un día es un día. Lo voy a hacer. Toma las gafas, toma las gafas. Doy un paso, doy otro paso y al tercer paso, con la pena izquierda, suena... ¡Cac! Y cuando te caes de ahí y no lo consigues, hay una red abajo, como de circo. Sí. Más, es como una red de circo. Y tienes que, en teoría, reptar por ahí. Entonces yo cuando caigo, hay un vídeo y todo, pero es mejor no verlo. No, no, no. Es mejor no verlo. Entonces... Tampoco yo estaría en plan, pónmelo, pónmelo, ¿eh? Entonces, al caer, pues ya me doy cuenta de que la pierna, pues como futbolista, está un poquito así. Joder, vaya especial piernas estamos hablando hoy. Lo he pensado cuando lo habíamos... Empezó a llegar gente del pueblo a sujetársela a la pierna. ¿Era en Minca? A ver de dónde le sacan piedras a él. Y como me digas que el pueblo era Nestlé, ya flipo. No, no, era Coruña, era Coruña. Ah, vale, vale. Era Coruña. Y bueno, pues ya estaba ahí, boca arriba, en una red como de circo. No podía salir. Porque en teoría hay que salir reptando. ¿Cómo vas a salir reptando? Con la pierna. Sí, claro. Y recogerte ahí también es complicado. No se puede andar bien, claro. Eso es lo que pasa. Verás, verás. Entonces, bueno, lo primero que hice fue pedir un hiduprofeno. Bueno, claro, tú como médico es como... No, y me dijeron, no, no, no te podemos dar nada porque hasta que no te lo digo un médico. Que yo soy médico, también. Y nada, por cierto, el SERGAS, el Servicio Gallego de Salud, muy rápido. Vinieron en 15 minutos la ambulancia. Muy bien. Y ahora viene otra parte de la ruina bastante graciosa. ¿Qué fue? Debían de tener ya una ambulancia en la puerta del humor amarillo este. Habían visto, ¿no? Entonces, llegan el enfermero y el técnico de emergencias sanitarias y dicen, ¿y ahora cómo bajamos? A este muchacho de ahí porque quedaba como a la altura de ellos. Entonces, intentaron desmontarla en la red, pero me daría mucho por moverla. Entonces, empezaron a cortar. Pero vosotros lo imagináis. ¿Pero cómo cortar? ¿Como si fueran los Looney Tunes? ¿Como cortando de...? ¿Claro, crá, crá, crá? ¿Un círculo? Claro. Claro, como el futbolista que se lleva a la red después de la final de la Champions, ¿no? Y ellos abajo con la camilla esperando por si caías, claro. Pero claro, si tú cortas de un lado, yo salgo como si fuese un pescado de la red. Yo hice una croqueta, claro. Claro, claro, claro. Entonces, no puede ser, claro. Lo que hicieron, que estuvo muy bien y esto nos unió mucho. Fue una actividad de grupo más. A todos mis amigos ahora los quiero muchísimo y todo, porque lo que hicieron fue, además de mis amigos, más gente como tendréis, me cogían, o sea, me sostenían, cortaron, cortaron todo y como si fuese un descendimiento de Semana Santa. Era como entre Castellés y Simba, ¿no? Era como un poco como... Eso es, eso es. Y ya está, ya me llevaron al hospital en Coluña. Podrían haberte manteado ya, una vez te manteado ya. ¡Se casa! En la boda, no me mantearon por razón. Hombre, hombre, yo también, claro, no lo habría recomendado yo tampoco. Y una parte muy rica de la despedida fue que para lo que se va a reducir la fractura, que es que te coloquen la pierna bien antes de operar, lógicamente eso duele muchísimo. Entonces, te ponen un viaje. Ponte el micro más cerca un poco. ¿Te pusieron Fendanielo? Que está en moda. Yo me lo imagino por Coluña después. Que me caso, tío, que me caso. Ahora estás bien de... Sí, sí, bueno. En el viaje de los vídeos me hice un siguiente en el otro pie, pero... Bueno, oye, tío. Es que tú también. ¡Aplausos para la ruina de Manuel! Cuidado con la escalera, ¿eh? Por favor, cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uf! Uy, qué sufrimiento. Venga, otra ruina, otra ruina. Vamos, vamos, venga. Siguiente persona en subir. A ver qué pierna... Cómo se ha roto la pierna. Especial piernas total, tío. Siguiente persona en acompañarnos hoy es... Ana Bonmatí. ¡Ana Bonmatí! ¡Aplausos para ella! Ana, ¿qué tal? Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Dime que no te ha roto nada. Eh, no. ¿Eres familiar de la futbolista? Eh, no, pero me han confundido con ella. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pero bueno, yo pienso que no nos parecemos, pero sí. Me confundieron una vez. ¿A qué te dedicas? Soy médico también. Médico también. ¡Oh, muy bien! ¿Aquí en Málaga? Eh, sí. ¿Y qué especialidad? ¿Nuclear? No, de familia. Vale. Ah, médico de familia, buena serie. Médico de familia, como Emilio Aragón. Emilio Aragón, sí, sí lo conoces. Sí. Eh, nada, pues cuéntanos, cuéntanos tu ruina. Bueno, pues esto fue en segundo de carrera, o así, ¿vale? Yo venía como justo de empalmar varios novios. No me doy. Ya, ya. Justo coincidía. Coincidía que bueno. Llevaba esa racha, llevaba esa racha. Se dio así la cosa, la verdad. Se iban pasando el relevo los novios, un poco como venga, va. Eran de poca duración, la verdad, y no era así. Y bueno, entonces como que me quedé soltera ya en segundo de carrera y yo me volví un poco loca, ¿no? Ah, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Sí. Ah, estoy aburrida ahora que... Y nada, entonces era la boda de mi primo. Uf. Mi primo primero, toda mi familia allí, mi abuela, mis padres, encima se casaba mi primo de un pueblo. O sea, era una boda grande, muchísimos invitados, todo el mundo se conoce, entre todo el mundo, tal. Y yo, la verdad, que el alcohol no me suele sentar muy bien. Me vuelvo un poco loca, ¿no? Pero un día es un día, ¿eh? Sí, sí. Y mi hermana igual. La verdad que íbamos muy mano a mano. Y entonces nada, fuimos al baño, llevábamos súper borrachas, volvimos. Y cuando volvimos estaba en la zona de la barra, que era barra libre, una fila de chupitos de Jägger que habían pedido como para todo el mundo. Hombre. Y entonces, claro, yo llegué y dije, oye, aquí dos más. Para mi hermano y para mí, ¿sabes? Ajá. Y yo recuerdo beberme ese chupito, que además se lo dije a un chaval que estaba al lado. Y el siguiente recuerdo que tengo es estar en el jardín de fuera de la boda. Bueno, se me olvidó decir que era invierno, ¿vale? Yo llevaba medias, chaqueta, todo eso. Vale. El siguiente recuerdo que tengo es estar fuera en el jardín con este chaval en cuestión, el cual yo no recuerdo haber hablado con él ni nada. Pues, liándonos y demás. ¿Y demás? Yo es que debo ser mayor. Yo lo de demás no lo he entendido. No, claro. Liándonos. ¿Y demás? ¿Qué? Firmando una hipoteca. ¿Ya? ¿Y demás? ¿Vale? Bueno, yo sí, toda mi familia allí, ¿vale? No sé cuánto tiempo estuvimos fuera. ¿Pero que la familia que estaba viéndolo? No, no, estaban dentro. Estaban en la ventana con palomita. Otro chupito, otro chupito. Están liados, ¿no? Pero es que lo peor es que están también. No, estaban dentro, pero claro, tú imagínate, ya llevas un rato fuera, la gente pregunta. Claro, ¿dónde está? Y entonces la entrada triunfal fue los dos, yo con las medias en la mano, ¿vale? Y todo el mundo pues mirando, obviamente, se preguntó, yo lo negué y ya está. Es que tenía calor. Es que tenía calor y ya está ahí. Y claro, ese era un sábado, entonces la boda era entre Murcia y Alicante, porque yo soy de Alicante. Y entonces mis padres me dejaban a la vuelta en Murcia porque yo el lunes tenía examen, o sea, el domingo tenía que estudiar. Obviamente el domingo no estudié. No. Y claro, yo me levanté y lo primero que hice fue hablarle a mi hermana, en plan, madre mía, el era de alguien muchísimo ayer, no sé qué, yo vomité en el coche de los papás, o sea, ni me acuerdo tampoco. Y claro, yo me levanté y voy a ir al baño y digo, uy tal, no sé qué, y yo iba con el pijama de invierno puesto, de manga larga, de este como de... Y me miro y llevaba por encima del pijama las bragas puestas, rollo super mal. Yo creo que mi cabeza borracha pensó, Ana, ponte las bragas. Cuidado, que no sé qué pasen y demás. Una cosa que tengo duda, tú al final, ¿para qué fuiste al examen? Ya, pues aprobé, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Guau! Aprobé, aprobé. Y por lo menos que hayáis conocido, no era familiar nada. No, era el hermano de un amigo íntimo de mi primo. Vale. Y nunca os lo visteis a ver, ¿no? Bueno, él de hecho después me intentó buscar, porque yo le di mi número, se ve, no me acuerdo tampoco. Bueno, lo menos que le di era el número. Le puse un WhatsApp, mira que me gustaría repetir el tema. Sí, la verdad, me dijo de quedar y todo, pero claro, yo realmente con ese chaval no quería nada. Me quiso hacer un regalo y todo también, y nada, se quedó ahí la cosa. Yo lo evité y ya está. Bueno, bueno, sí, mejor, mejor. Pero no sé, una visconcillo más, ¿eh? No, ya está. Mejor que no. Yo luego has vuelto a empalmar novios, o...? Ahora tengo un novio formal, ya. Formal, vale. Y te digo además una cosa, más vale si tiene algo con un chico en el jardín, que no, lo mete en casa y luego pasa como es de un cría. Y te deja el regalo de verdad. ¡Aplausos para la ruina de Ana! Una más, nos da tiempo una más, yo creo que una más, ¿no? ¿Queremos una ruinita más? Venga, va, va. Una más. Vamos a ver quién nos acompaña más. Guau. Siguiente ruina es... Belén María Sánchez. Belén María Sánchez. Belén, Belén. Puede ser que está allí. ¡Aplausos para ella! Hola, Belén. Gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasa todo? Muy bien. Bien. Haciendo un show. Muy contentos de estar aquí. Pasando la tarde. Sí, claro, conociendo a la gente. Con los amigos. ¿Qué eres de Málaga? No, soy de Córdoba. Vale, mucho Córdoba. Tenemos que ir a Córdoba. Sí, sí, tenés que venir. Tenés que venir. Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Soy administrativa en un taller mecánico. Vale. ¿De allí de Córdoba o de aquí? De Córdoba, de Córdoba. Muy bien. Pues nada, durante, con tu ruina, cuéntanos. Esto pasó en la pandemia. Yo me fui al piso de un amigo y resulta que como había toque de queda y demás, dijimos, bueno, tenemos que organizar algún plan por la noche. Claro. Ya que no podemos ir a discoteca o podemos ir a ningún sitio. Entonces decidimos hacer un brownie especial. Que si algo hemos aprendido en las ruinas, que siempre sale muy bien. Brownie condimentado, ¿no? Siempre. Le dimos un toque mágico. Ya. Muy bien. Entonces, hicimos el brownie, mi amigo y yo, nos lo tomamos de postre y viendo que pasaba el rato y demás, pues dijimos, bueno, vamos a echar una copa y ya hacemos un combo. Vale. Hacemos un combo, ¿eh? Estando allí, vimos que estábamos bien, no nos subía mucho y demás y dijimos, nos ha sobrado aliño especial. Vale. A por más. Siempre es la recomendación de la ruina. Si os sobra, acabadlo. A por más. No os esperéis, no. Tú tira, tú tira. Que luego venís aquí y nos contáis cosas guays. Y el amigo diciendo, yo tengo un medio que es radiactivo, le vamos a poner de eso también al brownie. Nuclear. Nos va a brillar el estómago, ya verás. Total, que resulta que después de fumarnos el cigarro y demás, que nos empezamos a liar, ¿vale? Mi amigo y yo. Vale. ¿A liar entre vosotros? Sí. Él y yo. Creía que era un cigarrillo. Claro, claro, claro. No, 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 después he terminado. Eh... Bueno, bueno. Aliarnos y demás. ¿Y demás? No. Ya es la expresión oficial, ¿eh? Aliarnos. Y claro, resulta que cuando estábamos los dos en la cama, yo de repente empecé a ver blanco. No veía nada. Bueno, pasa a veces. Si el de más llega a... Perdona, que es que yo soy mayor. Eso pasa con los brownies, ¿no? Se come brownie y ves blanco. Bueno. O mala puntería. Esa. Ya es que... Bueno, oye, ¿no? No sabes, no sabes, no sabes. Perdón. Entonces, yo lo que hice fue, le pegué un empujón porque estaba encima mía, porque no veía nada. Lo quité. Y él de repente también empezó a encontrarse súper mal y no veía nada. Entonces, los dos nos levantamos como pudimos, desnudos. Él vivía con más gente en el piso. Su habitación no tenía. Tenía una ventana chica y demás. Entonces, nos fuimos al salón que tenía la terraza, los dos desnudos para que nos diese el aire, como pudimos, llegamos a... Cuando me digas que era la hora de aplaudir. ¿Se imagina? Y toda la peña diciendo, por fin, ¿qué hago? Todo esto, claro. Recuerdo que era tema de la pandemia, había toque de queda. Nosotros pensando, si esto no se nos pasa o algo que hacemos. Claro, ¿quién llama? No, ¿a quién llamamos? Claro. Pero bueno, al final nos pusimos bien y demás, todo bien. Pasamos la noche, en fin. Llega el domingo. Estábamos en un piso en Sevilla. Estamos el día en Sevilla. Fuimos a comer, no sé qué. Vale. Y el lunes yo me vuelvo a mi pueblo y voy a comprar, estoy andando por la calle y demás y me noto como rara. Me noto como rara porque, claro, ah, porque la noche y demás, cuando ya nos pusimos bien y eso, recogimos el cuarto y demás y mi amigo diciendo, no encuentro el condón, no sé dónde está, no sé qué he hecho con él, no sé qué. Y digo, no te rayes, digo, que estará por algún lado, que iba muy mal. Yo no lo quiero. Y ella hablando, haciendo pompa. Total, cuando me metí la mano en la entrada de la vagina, tenía el condón. Oh, como un mago saliendo pañuelos. El peor invento de Doraemon. El preservativo de hace dos días. Claro, y es que yo llevaba desde el sábado por la noche con el condón dentro de la vagina. Lo que pasa es que con el morado y demás, pues no nos vemos. Bueno, claro, bueno. Y que no te sacaran piedras de milagros. Como una... Entonces, claro, yo le mandé una foto a mi amigo y le dije, aquí está nuestro amigo perdido. No lo busquen más, que ya lo he encontrado yo. Que tengo dentro del ergonocóstero. Y, claro, resulta que, pues dijimos, como no nos acordamos de lo que ha pasado o lo que no ha pasado, pues tuve que ir a la farmacia por la pastilla el día después. Yo miré, busqué y miré las horas que tenía de margen para tomarme las pastillas. Pero entraba dentro del horario. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Creo que no es el grito al que la recibieron en la farmacia. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Vamos! Veo que hay buena relación con este chico. Sí, sí, es muy buen amigo mío. Seguí siendo amigo y ya está. Sí, sí, solo amigo, solo amigo. Ya no le guardas nada, ¿no? No, no. ¡Aplausos para la Rueda de Belén! Gracias. Muchas gracias. ¿Una última? ¿Queréis hacer una última? Venga, va, si no estáis luego, una última. La última, va, va. La última, es que no me quiero. No quiero irme de Málaga, no quiero irme de Málaga. Última Ruina, ahora sí, que nos acompaña hoy en el show es... MJ. MJ. Mariano Hanjo. No, no. Es Spiderman. ¡Aplausos para MJ! Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Seudónimo, entiendo, ¿no? No quiere revelar tu... ¿Cómo se llamará? No, bueno, no sé, a lo mejor te llaman así o... Sí, me llaman así. Ah, ¿ves, ves? Soy María José. Pero me llamo María Jesús. Ah, María Jesús. Ah, por listo, yo digo. No, no, pero MJ, muy bien. ¿Eres de dónde eres? Me ponen MJ porque me dicen María José y soy María Jesús. Me dijeron MJ. Acércate un pelín más al micro, que no se oye bien. ¿Ah, sí? Ah, sí, perfecto. ¿Dónde eres? MJ. Málaga. De Málaga, muy bien. Gente, estaba, que salga alguien de Málaga, que salga alguien de Málaga ya. Bueno, muy bien. ¿A qué te dedicas? Protésica dental. Protésica dental, muy bien. A mí me había faltado alguna. Bueno, luego lo hablamos. Tampoco me hace falta que me lo enseñes tan cerca. Pues nada, cuéntanos, cuéntanos tu ruina. Bueno, mi ruina es... Bueno, mi ruina... Yo tengo muchas ruinas. Vale. Son mini ruinas y se llaman MJ-tadas. 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 Es una nueva sección, ¿no? Que abrimos aquí. MJ-tadas. Pues esto fue un día que yo iba de camino al trabajo, que son normalmente cuando me pasan las ruinas para compartirlas con mis compañeros. Vale. Y una mañana yo trabajo en un laboratorio, pero tengo que pasar por un descampadito. Vale. Hostia. Y pasando por la mañana me encuentro a un hombre, que no me suele gustar pasar por ahí, porque es un descampado un poco así. Sí. Y me encuentro a un hombre con los pantalones bajados, cagando. Ah. Pero... Bueno. Es que me había imaginado otra cosa y he dicho, ah, vamos a liarlo de a dos, pero tampoco. Pero yo me di la vuelta. Como para decir, he visto bien, pues, mañana, a las ocho de la mañana. ¿Está cagando o no está cagando? Claro. Sí, sí, sí. Esto en Cataluña que teníamos el cagané, pues, es habitual. Está bonito, pero... Me di la vuelta y vi el mojón literalmente cagando. Sí. El McFlurry, salió de la máquina. Y él le dio tanta fatiga que yo me girara que se lo subió el pantalón. Me cogió y me cogió y me cogió entrar. O sea, que no vi que se quedó el mojón y se iría a trabajar con el mojón. Y así, y a empezar el día, ¿eh? Con la ley que venga. Bueno, nada. Vaya, él también cuenta anécdotas de camino al trabajo cuando le pasan. Total, que cuando salgo de trabajar, me voy con un compañero de camino al coche, pongo el pie en el descampado. Yo llevaba unos tenis, Nike, muy chulos, me encantan, blancos, me encantaban. El tiempo verbal era incorrecto. Encantaban. Y de repente se escucha plof y un pestazo. Una rata. Pise una rata que me explotó, me explotó entera y olía a tripa muerta porque ya llevaba varios días la rata. Pero hay que cambiar de ruta, ¿eh? O sea, yo, claro. Ese descampado lo han cerrado. Lo han cerrado, hombre, no es malo, no es malo, pero claro. O sea, lo mejor de todo es como, lo han cerrado. No es que yo haya dejado de pasar, es como, lo han clausurado para que yo no pase cada día allí. Aplauso para la ruina de BJ, gracias. Bueno, vamos a entregar premio, cuidado, ¿eh? ¡Qué nivel, qué nivel hoy! Ha sido muy dolorosa hoy, ¿eh? Ha habido momentos de mucho dolor. Complicado. Primero, un aplauso para todos vosotros. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Hemos empezado con Andrea, con Piedras en... Como si fuera una película, ¿no? Como Piedras en la Bulba, de Andrea. Después con Ulises, con el hecho de que el truño gigante lo hubiera hecho alguien que se llama Ulises. Ah, es la odisea, ¿no? El viaje de Ulises. El viaje de Ulises. El viaje de Ulises, claro. La odisea, la odisea de limpiarlas de ellos. Claro. Luego Manuel, médico nuclear, en el humor amarillo. Siendo recortado la red y sostenido por sus amigos. Qué bonitos. Después con Ana, volviendo con las medias en la mano, en la boda, ¿eh? Porque hizo... Y demás. Y demás. Y demás. Después Belén, guardándole el preservativo a un amigo durante un par de días. Sí. Que estaba aquí, que lo tenía yo, ¿eh? Y demás. Y demás, y demás. Y luego con MJ, que no vayáis a un descampado con ella. No creo que sea el sitio. Estos son los candidatos y candidatas. Solo uno puede ganar, Santi. ¿Quién crees que se tiene que llevar? Qué responsabilidad, tío. Ya sabes, ya sabes. Solo hay una sola persona. Solo puede... Sí, tampoco el premio es como para que haya hostias ahora. Si tienes dos y el público desempata. Vale. Pues el viaje Ulises, amiga. El viaje Ulises, una de las candidatos y... Y el otro. Y la piedra... Y piedras en la burba. Vale. ¡Veas! ¡Piedras en la burba! ¡Piedras en la burba! ¡Piedras en la burba! Ya está. Creo... Creo... Te digo una cosa, tío. Estoy muy feliz de hacer un programa donde la gente pueda gritar a coro, piedras en la burba. O sea, realmente, muy pocos programas, por no decir el único, se puede gritar con alegría. Con alegría. Y lo mejor es que... Y además, imagínate, mañana mi madre en la casa, que le salga por algún lado, Santi Rodríguez ha dado un premio a piedras en la burba. Y lo mejor de todo es que, vosotros no lo sabéis, pero ayer en Málaga también hubo piedras en la burba. Ya lo veréis cuando salga. Pues un aplauso, por favor, ganadora de la ruina, ¡Andrea! ¡Te llevas 24, Valdams! Y tienes... Sabes que siempre tenemos regalos muy bonitos y... Mira, hombre... La pandereta, ¿sabes? ¿Nos puedes tocar algo con la pandereta para terminar? Que toca una de... Que no hacías arte-terapia. Yo que no considero que eso es tocarla... Claro, claro, no sé qué es, pero yo considero que la pandereta. A ver, hazla sonar... ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para Andrea! ¡Aplausos para Santi, nuestro invitado hoy! ¡Málaga, muchísimas gracias! Esto es La Ruina, volveremos muy pronto. Muchas gracias. Aplausos